¿Qué es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia? ¿Qué es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia? El importante logro nos va a permitir tener una revista rankeada en A2, en el índice de Publindes, y adicionalmente va a impactar enormemente en los diferentes rankings que miden a las universidades nacional e internacionalmente.